Empresarios de la ciudad y de la región cumplieron cita en el comando de policía del Magdalena Medio respondiendo a la convocatoria hecha por la autoridad al crear este espacio de escucha a las inquietudes y temores de este gremio. De igual forma se les entregaron estrategias para proteger sus negocios así como también se realizaron advertencias sobre las diferentes modalidades a las que están expuestos ante sagaces delincuentes que pueden aprovecharse de sus establecimientos. Hemos venido realizando unas reuniones de coordinación interinstitucional y el día de ayer como tú lo mencionas tuvimos un grupo muy nutrido de representantes de empresas de vigilancia de comerciantes, del gerente, estuvo el gerente de nuestro centro comercial acá en nuestra ciudad y de ahí sacamos unas cosas muy importantes. Primero continuar con las campañas de prevención, estas campañas de prevención que son muy importantes donde le hemos venido enseñando sobre todo a la gente que no sienta el temor cuando los llaman, inmediatamente acceden a la extorsión y están pagando. Entonces el tema de las campañas de prevención es muy importante. Le mostramos también los diferentes casos que se han venido presentando. Este sujeto delincuente alias Víctor que capturó también nuestro gaula, una captura muy importante que eso ha llevado a que obviamente se disminuya el tema del delito de la extorsión aquí en nuestra ciudad. De esta manera se busca fortalecer y crear vínculos de confianza entre la autoridad y este gremio de empresarios y comerciantes en la ciudad, potencializando un trabajo coordinado entre las partes, así como también combatiendo la criminalidad que pueda afectar al comercio en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!